Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero que va Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie que alguien Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre Un amor del corazón que alguien me ayude Se me ha sorprendido, ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor, busco a alguien que me quiera Por siempre que me acepte en realidad Cómo soy, que sea alguien que me dé su cariño La que sea, venga a mí, por favor Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre Un amor del corazón que alguien me ayude Se me hace urgente, ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor, busco a alguien que me quiera Por siempre que me acepte en realidad Como soy Como soy Fuerte el aplauso, se pone de pie el jurado Pedro Crisanto, qué manera de defender la silla De la tenías guardada, Pedrito Se jugó el todo por el todo Señores Salió nuestro finalista a dar batalla Rubí